Luego de casi cuatro meses que brincaba de un lado a otro el recurso que otorgó el gobierno federal a través del programa Subsidio para la Seguridad Municipal, el dichoso Subsemum, este viernes se los pagarán a los elementos de operatividad, ya sean buenos o malos. De acuerdo a las palabras del secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito, general retirado Eduardo Alejandro Cardona Benítez, por fin, mañana saldrán de ese problema que ha causado controversia durante cuatro meses ya que los elementos reclamaban parte de ese dinero que como cada año les otorga a todos el gobierno federal. Dijo que el subsidio para la seguridad municipal se les pagarán alrededor de 1.500 policías únicamente de operatividad y de la policía preventiva, es decir, a los que no son del área administrativa, no tendrán derecho aparte de este recurso. Hay que recordar que hace más de cuatro meses cuando se encontraba al frente de la Secretaría Municipal Urbano Pérez Bañuelos y como presidente interina de Benito Juárez, Latifa Musa Simum, anunció en un evento que se realizó en los patios de la misma corporación la llegada del recurso de la Subsemum. Hablamos de 20 millones 860 mil pesos aproximadamente y que sería utilizado para las deficiencias en la policía, pero solo quedó en palabras. Lo cierto es que después del mediodía se cree que pagarán dicho subsidio a los elementos tanto buenos como malos. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivision.